Hace dos años decidí abrir esta sección inspirada en videos de Fobia X con sonidos del Minecraft, un género de videos que era muy popular en ese entonces, pero que de unos meses para acá no lo he vuelto a ver en mis recomendados, así que por poco dejamos de tener esta sección anual, de no ser porque en cada video me comentan que me faltó una fobia. Así que, utilizando mi influencia para el bien, hice un post de la comunidad y un tuit para que todos compartieran aquellos miedos extraños que se encontraron en Google, así que sí, el título es medio clickbait, pero se escuchaba mucho mejor así. La cosa es que, entre más vemos este tema, las fobias no son solo perturbadoras, son mucho más complicadas. Algunas son raras, chistosas, pero por el otro lado, hay algunas que son aún más oscuras que todas las que hemos visto antes. Así que, ¿qué les parece si nuevamente nos sumergimos en nuestra querida plataforma roja y descubrimos qué tipo de terrores nos esperan? Antes de ir a unas fobias un tanto más oscuras, repasemos algunas algo más curiosas, y para eso les traemos a el Emilio W, porque a este tipo le da miedo un erizo azul, así que parece ser la persona más indicada. Hola, soy yo, el Emilio W, el explotador de Sonic.exe y ex crítico con gameplays de fondo. Gracias a Dios, nadie recuerda eso. Así que prepárense, ya que están a punto de ver el video mejor trabajado, mejor escrito y más editado de TV Nauta, que para nada lo grabamos 24 horas antes que se suba. Comencemos con una prueba que todos pueden hacer en casa, así que consigue un pedazo de queso del referee y aviéntaselo a la persona más cercana a ti. Si ellos no gritan o huyen, están bien, pero si lo hacen, bueno, seguramente padezcan de una fobia hacia el queso. O seguramente sea porque les aventaste un queso en la cara. La turofobia es definida como malestar intenso al ver u oler un trozo de queso. Algo que debemos dejar en claro es que como tal no es un miedo, es más que nada un rechazo, pero al agregarle el fobia al final lo hace sonar más intenso. Así que si no te gusta el queso, puede que ya sepas por qué. Tal vez no lo sepan, pero mi palabra favorita en todo el mundo es palíndromo. No sé, suena gracioso, es larga y es lo suficientemente curiosa para romper el hielo apenas la digas. Es todo lo que siempre quise ser. Pero lo más importante es que es una palabra que una vez conoces, es imposible que no notes cómo transforma todo tu alrededor. Una palabra que se lee de la misma forma de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Por ejemplo, esto es fácil de ver con palabras cortas como oso o ana, pero luego comienzas a agarrar palabras más complejas y es en donde realmente se vuelve interesante. Como por ejemplo, reconocer, yo soy o la ruta natural. Y muchos más otros ejemplos que puedo sacar buscando palíndromos para niños en Google. Supongo que por eso existe la evofobia, el miedo irracional a los palíndromos. Que sí, en caso de que quieras buscar o comentarle a alguien más por qué te asusta escuchar a Anita la Balatina, tendrías que usar un palíndromo. Basándome en esta información, creo que el tipo que le puso este nombre es el mismo güey que se lo puso a el miedo irracional a las palabras largas y complejas, o mejor conocida como hipopotomonstruo sesquipedalofobia. O sea, Satanás. Corofobia es el miedo a bailar, solo se me hizo chistoso que esto existiera, no tengo nada más que decir, solo quería comentarlo. La corofobia, además de tener un nombre largo y complicado, bastante complicado, parece muy bobo cuando lo ves por encima. Este es el miedo a los botones. Ok, aquí iba a ser un chiste del cómo me asustaba al ver esta ropa, pero me di cuenta que estaba en la parte de atrás. Y ahora me pregunto, ¿Quién fue el criminal que nos hace la vida más difícil? Como muchas otras de estas fobias, suele presentarse en diferentes grados. Desde alguien simplemente sintiéndose incómodo al momento de ponerse el uniforme de trabajo, hasta otros que buscan evitarlos por completo. Y en casos más extremos, algunos que simplemente no pueden soportar verlos, lo que completamente alteraría el rumbo de su vida. Es esta parte que nosotros no siempre recordamos. Algunos de estos pueden llegar a ser ridículos o bobos a simple vista, pero estos miedos irracionales que no siempre tienen una explicación lógica, pueden empezar con una pequeña incomodidad y poco a poco apoderarse de ti. En esta categoría tenemos algunas fobias que son extremadamente específicas y no tenemos mucho que decir, sobre todo antes de pasar a las siguientes más oscuras. Por ejemplo, tenemos aquí la enofobia, que sería el miedo irracional al vino, o la xantofobia, la aversión al color amarillo. Pero ahora sí, las dos que jamás sabrás si tienes porque es extremadamente específico son la anatidifobia, que es básicamente la paranoia de que en algún lugar, por alguna circunstancia, fuera de tu comprensión, un pato te está vigilando a lo lejos. Y la lupolipafobia, que es, y cito, temor a ser perseguido por lobos, o también hombres lobos, según otras versiones, mientras te encuentras en calcetines por un suelo recién encerado. Vaya, eso sí que es muy específico. La catopterofobia es la fobia a los espejos, no solo a reflejarte frente a ellos, sino incluso con el solo pasar enfrente de uno. A pesar de que, como tal, es un miedo irracional y es muy complicado conocer su origen, es uno de los pocos en toda esta lista que yo comprendo. Pues, a pesar de no poseer un miedo paralizante frente a ellos, debo admitir que tengo muchas experiencias extrañas con ellos. Al menos, para mí, es imposible no recordar un par de veces en donde, al pasar frente al baño a medianoche, vi en mi reflejo algo que no puedo recordar ahora, pero en ese entonces me hizo verlo dos veces para asegurarme. Junto con ese extraño sentimiento que cada vez se hace más evidente al ver tu reflejo por un largo periodo de tiempo, me hace comprender más por qué la gente podría desarrollarlo. Ahora este es uno de los veloz, solo porque se me hace interesante. La fobofobia es el miedo a sentir miedo, lo que puede sonar chistosón por encima, pero en realidad es mucho más complejo de lo que parece. En este caso, es un miedo a los síntomas de la ansiedad, haciendo sentir el terror de una forma más severa, lo cual es mucho más peligroso de lo que parece, pues llega a agudizar la situación en la que se encuentran, por lo que se puede ser más complicado intentar ayudarlos, a tranquilizarlos o entender su situación. En este decidimos agregar tres puntos que tienen algo en común, un horror sobre tu propio cuerpo, la podofobia, la onfalofobia y la optofobia, o dicho de otra forma, el miedo a los pies, a los ombligos y a abrir los ojos. La cosa es que a pesar de que al inicio puede sonar como algo tonto, esto en realidad se trata de uno de los trastornos más oscuros de la lista. Imagínate encontrarte atrapado dentro de tu mayor repulsión, que aquello que más odias se encuentra pegado a ti, sin una forma sencilla de poder escapar sin hacerte daño. Digo, mucha de la gente puede llegar a vivir con esto, soportarlo, pero que el cuerpo que te acompañará por el resto de tu vida, sea algo que también te cause un sentimiento incontrolable de desagrado, debe ser una de las fobias más peligrosas a las que nos podemos exponer. Para finalizar tendremos uno de los más aterradores, pues se trata de la privación de uno de nuestros placeres más básicos, o bueno, una de nuestras necesidades más claras. La clinofobia es el miedo a dormir, el miedo a acostarte a descansar. Las víctimas de esta ansiedad pueden ser de cualquier género, edad, etc. y es una de tantas que debe ser tratada seriamente o puede atentar contra la vida de la persona. En mi video de álbumes fan de The Caretaker, había uno que yo quise agregar, pero sentí que no quedaba con el tono del video, y se trataba de Fatal Familia Insomnia, un álbum que, por medio de ruido ambiental y respiraciones pesadas, intenta simular cómo sería pasar una noche sin dormir bajo los efectos de una rara enfermedad hereditaria con el mismo nombre, que podríamos traducir a insomnio familiar fatal, en el cual, por motivos desconocidos, el paciente es incapaz de conciliar el sueño, pues hay algo en su mente que lo despierta justo cuando está por quedarse dormido, y a las semanas, poco a poco, el cerebro comienza a atrofiarse por la falta de descanso, hasta la muerte. La clinofobia no parece estar relacionada con este padecimiento, pero esto no significa que puedas alcanzar las mismas consecuencias, pues esas preocupaciones que te mantienen despierto por terminar un trabajo, no son nada contra un miedo incomprensible e incurable que te roba no solamente uno de los placeres a los que tenemos acceso, sino también tu vida en el proceso. Muchas gracias por llegar hasta aquí, fue relajante hacer un video más corto a pesar de que tratara de un tema tan pesado, no te preocupes si este año la fobia que propusiste no quedó en esta parte de nuestra sección anual, pues en el próximo seguiré buscando más, así que estate atento. También un gran agradecimiento a El Emilio W por apoyarme con la narración del video, recuerden checar su canal, pues igual creo que está preparando un gran especial, y espero disfruten los demás videos que yo tengo preparados. Soy El Último TV Nauta, y nos vemos el próximo año con aún más fobias extrañas que me encontré en YouTube. Muchas gracias a todos los miembros del canal que hicieron posible este video, en especial a Jader El Cibal, Sebas, Dalter, Gerux A.B., Carlos Solitarios, Mario Emellón, Blisaki, Nebol, Pargarric, Jectes Abelino, Ángel García, Max Bermudas, Adrián Marqués, Popia, Eli, Sef, Torión Olvera, Jarorizu, Maxi Hu, Ivanex, Felwinter, Yugi Chan, Aldo Zamora, Yukein, Boli, Máximo Gutiérrez, Son Limón, Fausto Sakuri, Isla Pérez, Conti PD, Tren, Cito, Alejandro Medina, Henry, Naebius, Don Milaneso, Valen, Leon, Ugu, Gerardo H, Dapper, Belsenef, Kirano Furro, Metal Yeté, Liz Monster, Jan Cristobal Villarroel, José Ibaldes Gamboa, Zenón, Dalfizer, Oliver Conqueso, D1K, Sonacidi, Farsi, Fabi Fox, Bulk, Marcuro, Una Persona Cualquiera, Mati Hermosilla, Nati Dreams, Juancho, Nicolás Loquendero, Konoshi Noda, Dreaming Ice, Iván, Blue, Marco Abec Barbe, Medizengas Pipe, Flavio Castillo, Joshua Cezeta, Israel Avarrios, Nickel Bin, Endgamer, Andros, y como olvidar, Ángel MCBP01.